Más de embarazo 7. En el séptimo mes comienza el tercer y último trimestre del embarazo. El embarazo ya está muy avanzado. Las molestias físicas de la madre aumentan notablemente durante el séptimo mes de embarazo. Las funciones orgánicas, la actividad cerebral y la percepción sensorial del bebé continúan aumentando este mes, mientras que la maduración pulmonar aún no está completa. Si el bebé naciera en el séptimo mes, todavía tendría buenas posibilidades de sobrevivir. Casi todas las funciones vitales han sido entrenadas y con el apoyo médico apropiado también puede concluir etapas de desarrollo pendientes fuera del útero de la madre. En el séptimo mes, el bebé ya está bastante desarrollado. Al inicio del mes, el bebé mide unos 33 centímetros de pies a cabeza y pesa unos 750 gramos. Cuatro semanas más tarde, medirá unos 37 centímetros de largo y pesará unos 1000 gramos. Durante todo el séptimo mes del embarazo, el bebé completará un extenso programa de ejercicios. Al principio, el espacio en el vientre de la madre es suficiente para ello, pero poco a poco se va estrechando. Durante los periodos de descanso, a menudo permanece en la llamada posición fetal con las rodillas encogidas, la cabeza inclinada hacia el pecho y los brazos cruzados. El aumento de peso diario del bebé durante el séptimo mes de embarazo es de unos 85 gramos. Los vasos capilares se forman ahora en la capa subcutánea y el flujo sanguíneo da a la piel un resplandor rosado. Debido a la creciente formación de grasa y tejido muscular, ahora se ve menos arrugado. A mediados de mes, los ojos también se abren y su color es azul en todos los bebés. El color individual de los ojos solo se determinará en algún momento del primer año de vida. Durante el séptimo mes, el sentido del equilibrio del bebé se desarrolla para poder equilibrar su postura cada vez mejor. Conclusión. Durante el séptimo mes de embarazo, el cerebro del bebé se diferencia aún más. Durante el transcurso de este mes, su actividad cerebral se vuelve cada vez más similar a la de un bebé recién nacido. La percepción sensorial del niño es ahora muy pronunciada. Puede oír, ver y tocar de forma más intensa. La maduración pulmonar del bebé progresa, pero aún no se ha completado en el séptimo mes. Para la madre, el embarazo entra ahora en una fase físicamente más difícil. La natación es un deporte ideal durante el final del embarazo. El movimiento en el agua elimina la gravedad y tiene un efecto relajante que alivia todo el cuerpo. Dormir sobre el lado izquierdo del cuerpo alivia la circulación y es más cómodo para la madre y el niño.